Caída del consumo, según datos del indicador mensual de consumo publicado por la Fundación Germán Abdala, en el segundo trimestre de este año se observa que el consumo tuvo un mínimo repunte en junio, pero no logró salir del pozo y registró una caída del 9,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Fue la duodécima contracción consecutiva.